Señores, 9 con 16 minutitos en la República Argentina. ¿Cómo está Córdoba a esta hora? Después tenemos un montón de cosas para comentar. Así se ve nuestra capital, contada y mostrada por el show de la mañana. Los datos del tiempo actualizados a esta hora. Mirá que frío. La temperatura a esta hora en Córdoba 5 grados 2 décimas. La humedad 88%. Y el pronóstico anuncia para hoy un día, con tiempo bueno, frío por la mañana. Y descenso de la temperatura. La máxima pronosticada para la tarde, 16 grados. La ciudad hoy cumple años y está desolada casi. No hay nadie en la calle. Mañana, martes, parcialmente cubierto el cielo. La máxima 16, la mínima 6 grados. El miércoles la máxima 17, la mínima 6 grados. Y el jueves, totalmente cubierto el cielo en Córdoba. La máxima 20 y la mínima 8 grados. 8 graditos. Bueno, muy bien. Información de servicios a esta hora. A ver, ¿qué tenemos para brindar a nuestros jubilados nacionales, queridos? Cobran hoy los beneficiarios de pensiones no contributivas, terminados en 6 y 7. Y mañana los terminados en 8 y 9. Bueno, muy bien. ¿Algo más de servicios? Sí, ahí está. Hoy cobran la Asignación Universal por Hijo. Los terminados en 0. Mañana los terminados en 1. Bueno, muy bien. Tenemos algo más para hoy. A ver, sí. Y hoy cobran también los agentes de los ministerios, agencias, secretarías, poder legislativo y poder judicial, planta política y entes autárquicos. Bueno, muy bien. ¿Algo más, Che? A ver, sí, ahí está. Por el día de la Fundación de Córdoba, hoy hay azueto y no trabaja la Administración Pública en el ámbito municipal ni provincial. La recolección de residuos es normal. Los colectivos circulan hoy con frecuencia de día sábado. El estacionamiento medido será normal hasta las 14, luego será libre. Y los hospitales mantendrán guardias mínimas como los cementerios que abrirán sus puertas de 8 a 17. Bueno, hoy no hay bancos también, ¿eh? Atención a este dato. ¡Qué alegría! No hay bancos. Todos los que cobran, que dijimos recién, por cajero. Por cajero automático. Aquellos que les han acreditado, les han depositado en su cuenta, pueden extraerlo hoy a través del cajete. Claro, pero si necesitan plata con urgencia y tienen alguna sucursal en el interior, en el interior hay... En el interior, sí, está habilitado todo porque el feriado es solamente... Capital. Capital. Capital, porque es el cumpleaños de nuestra ciudad. Córdoba. Córdoba es una señora. Sí. Es una señora. Es una señora. Es una señora. Es una señora. Es una señora a la que no debiéramos decirle los años. No, no hay que decirlo. A las señoras no hay que decirlo. No, porque está barro. Sí, sí, sí. Con eso es muy bien. Exactamente.